Lo que hace 28 años fue un río donde las personas podían pescar, bañarse, hoy se encuentra completamente contaminado. Se trata del llamado Río Blanco que se ubica en la comunidad del mismo nombre del municipio de Zapopan. Habitantes del lugar refieren que fue a raíz de la llegada de los fraccionamientos que se ubican en Valle Imperial de Sistán y La Magdalena que este cuerpo de agua comenzó a contaminarse, ya que los desarrolladores conectaron sus drenajes al río, causando la muerte de las diferentes especies del lugar. El agua de aquí era, todo esto había lleno de lavaderos, que las mujeres iban y lavaban su ropa y de repente empezaron a echar los drenajes de todos estos fraccionamientos. ¿Hace cuánto tiempo estaba limpio? Pues hace como unos 28 años. ¿Aquí venían a lavar? Venían a lavar, a pescado, se paraba uno arriba del puente y se veían las mojarras, así las ranas y tortugas. Ahorita no hay especies, de esas especies ya no hay nada. La molestia y preocupación de los moradores aumentó hace tres años, cuando además de la contaminación del agua residual, comenzaron a ver que el agua tomaba un espeso color azul, rojo o morado, por lo que inmediatamente realizaron supervisiones en la zona, encontrando que las empresas ubicadas en la parte alta de la comunidad están vertiendo sus desechos al río. Sí, así es, y más allá también del color, pues podemos ver el flujo, ¿no? La diferencia, eso nos habla de la densidad que tiene el fluido que va en el agua, el líquido, pues entonces nos habla de que es un químico más pesado, que no es agua o desechos de drenaje, entonces sí, y torna de diferentes colores. Tenemos ahorita evidenciado tres colores, los hemos podido fotografiar y con video también. Pese a que el ejido y vecinos han interpuesto varias denuncias al ayuntamiento de Zapopan, hasta el momento la situación no ha cambiado, por ello piden seriedad con el tema, ya que desde que el río se contaminó, niños y adultos mayores comenzaron a presentar problemas de salud. Con las imágenes de Juan Luis Hernández, para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.